¿Qué es la reforma de los derechos humanos? ¿Por qué es tan importante este documento en el Senado de la República? ¿Qué es la reforma de los derechos humanos? 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 Se reforma, se establece la obligación del Estado de reparar incluso cuando se ha considerado violaciones de derechos humanos, se lleva a rango constitucional el derecho de asilo, se modifica el 33 acotándose la facultad del Ejecutivo para expulsar discrecionalmente a extranjeros sin juicio previo y sin audiencia. Este artículo era ya muy observado por los organismos internacionales y se ha dado ese avance. La minuta le mete mano al artículo 29 de la Constitución, que es un artículo decimonónico que establecía los casos en que pueden restringirse o suspenderse las garantías individuales, estableciendo que hay un piso de derechos humanos, un núcleo duro de derechos humanos y de garantías que ni siquiera bajo una declaratoria de Estado de excepción pueden suspenderse. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, los derechos de la niñez, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, de conciencia, de cultos. No se puede levantar en un estado de excepción, de acuerdo con esta minuta, la prohibición de la tortura de las apariciones forzadas, forzosa. Entonces, digamos que lo hace menos draconiano el estado de excepción. Establece que en los casos que por perturbación grave del orden público o por invasión extranjera o por una amenaza inminente de peligro a la sociedad se tenga que pedirle al Congreso la declaratoria de un estado de excepción, el estado que se declare deberá de ser racional y proporcional a la amenaza que se enfrenta. Igualmente, los decretos que se emitieran con motivo de esta situación, de esta condición de estado de excepción quedan de oficio sujetos al control constitucional de la Corte. Entonces, como lo dijiste al principio en tu pregunta, es una reforma de derechos humanos de gran calado. ¿Se ha incluso calificado como una de las más trascendentes que ha aprobado el Senado de la República en los últimos años? Seguramente que sí. Yo creo que es la más importante, quizá en 15 o 20 años. ¿Y está en este momento en Cámara de Diputados? Se envió a la Cámara de Diputados. ¿Y usted cómo ve el proceso legislativo? Pues ya está en manos de la colegisladora. En realidad, nosotros estamos devolviendo una minuta que ellos nos mandaron. Ahora conoceremos las observaciones de ellos. Muy bien. Bueno, esta reforma es un paso importantísimo. También se ha hablado, bueno, yo escucho a los senadores que le había dicho que era un primer paso en el tratamiento paréntesis, por ejemplo, en la presidencia del ejército en las calles y que se vinculaba de alguna forma precisamente con la protección de los derechos humanos tan sancionados. ¿Usted cómo ve esta materia en un futuro? La del despliegue. Bueno, miren, el despliegue del ejército en las calles es una situación absolutamente excepcional, circunstancial. El ejército no está hecho para funciones de seguridad pública. Ha salido a las calles porque no hay cuerpos de seguridad pública civiles eficientes. En consecuencia, pero cuando se despliegue el ejército debe sujetarse al marco normativo legal como cualquier otro cuerpo de seguridad.